Voy saliendo muy temprano de la central camionera Voy con destino hacia el norte, con rumbo hacia la frontera He rodado el día completo, también la noche entera Mi destino es San Antonio, adentro de Venezuela Entre valles y montañas, ni alcanza otro amanecer Me falta mucho camino, son horas por recorrer Voy de frontera en frontera, también voy de puerto en puerto Transportando mercancías, a diario yo me mantengo Los del gobierno en camino requisan mis cargamentos Pero no les tengo miedo, pa' eso los tengo bien puestos Muchos a mí me critican, dicen que soy mujeriego Dos, tres y cuatro amores, no niego, soy muy sincero Ayer me encontré a Mariana, le pinté un mundo nuevo Miren, no tengo la culpa, ya cambio de gallinero Amaneció entre mis brazos, le dije yo tengo esposa Me contestó, no me importa, sabes que no soy celosa Que no me falte el buen trago, ni la música norteña Soy mulero y no lo niego, con lo que muchos se sueñan Pues me perdonan señores, yo no los quiero ofender Que en tres días voy al oriente, que se les puede ofrecer ¡Gracias! ¡Gracias!